Vamos a buscar información que surge desde el Palacio Municipal porque el Intendente de Río Negro, Omar Lafluf, anunció el nuevo equipo para la Dirección de Turismo, que en este caso será comandado por José Luis Peraza. Le avalan 10 años de gestión en la Intendencia de Soriano y ahora llega para ocupar la titularidad en nuestro departamento. Peraza será acompañado desde la Subdirección de Turismo por el San Javierino Leonardo Martínez. El nuevo Director de Turismo de la Intendencia de Río Negro va a ser José Luis Peraza, que todos ustedes saben ha tenido una vasta experiencia de trabajo en la Intendencia de Soriano durante 10 años siendo Director de Turismo, pero a su vez tengo un conocimiento hace muchos años de él como persona, como gente de bien. Como Subdirector va a estar Leonardo Martínez, con quien he trabajado durante años y quien participó conmigo cuando presenté el Plan de Gobierno en la elección pasada, armando todo el proyecto de turismo para este periodo, si es la que nos tocaba asumir. Adjunto a la Dirección va a estar a Andrea Prestes, que es persona de mi más absoluta confianza, de trabajo, al lado del Director. Y Carolina, como ustedes saben, está en la Administración de las Cañas, donde a su vez tenemos algunos temas que vamos a realizar algunos cambios en cuanto al centro vacacional del BPS, que va a pasar a la Dirección de Turismo, la Administración, lo mismo que la Sala de Convenciones, y Carolina a cargo de todo lo que es las cañas, el Baniari. Pero también, hoy les decía a los directores, preciso que el Director de Ambiente, Adrián Estalli, trabaje muy cerca de la Dirección de Turismo y todo este equipo de turismo en el proyecto de ecoturismo. El proyecto de ecoturismo que nosotros tenemos en Berlín y San Javier es el proyecto más importante que tiene el país. Y lo tenemos acá, en nuestra región, que va avanzando fantásticamente bien y por lo tanto le tenemos que dar importancia. Lo mismo, que no está acá, pero estuvo hoy de mañana, con la parte cultura, que también tiene que estar muy cerca de la Dirección de Turismo, lo mismo que la Dirección de Deporte, que ya lo hablamos con el Director, y lo mismo que la Secretaría de la Juventud. En ese esquema de trabajo es que asume la Dirección José Luis, a quien le agradezco que haya aceptado ser el nuevo Director de la Intendencia.